Música Hey que tal sapoyolos como estan? Espero que esten muy bien el dia de hoy Y bienvenidos hoy a un nuevo video de Destiny Y en este video hablaremos del modo reto que salio el dia de ayer en el reseteo semanal Y Bungie no dijo nada acerca de esto por lo que al parecer quisieron que sea un tipo de sorpresa para los jugadores Y me imagino que para que nadie se preparado para el modo reto el cual no tuvo nada de reto la verdad Y es bastante sencillo yo ya estaba pensando muchisimos modos en los que debiamos derrotar al sacerdote Como no se matarlo en un primer paso o no dejar que consuma alguna roca o alguno de esos modos no se super mamados Pero como funciona este modo de reto como ustedes sabran semanalmente un jefe de la incursion de la caida del rey te retara por asi decirle Y tendra su modo para ser derrotado el de esta semana es el sacerdote El cual puedes hacer en modo normal y modo heroico pero ustedes saben que en modo heroico tiene mejores recompensas Y las recompensas son en 320 Y para derrotarlo es bastante sencillo ya que muchos decían que nadie debia morir o que debian de hacerlo antes de dos rocas Pero no todo eso es mentira y lo unico que debes de hacer es que la cupula o la orbe que te permite que le hagan daño al sacerdote Es que deben de agarrarla dos guardianes diferentes y asi de sencillo la verdad muchos de ustedes ya tendran su estrategia Yo tengo una por si quieren verla se los deje en la descripcion del video Y la verdad es bastante bastante sencillo no es nada del otro mundo derrotar al sacerdote con este bueno intercalando las cupulas Es algo bastante bastante sencillo en verdad Una vez de haber derrotado al sacerdote tiene un chance de darte un arma en 320 No se si te de una primaria pero si es seguro que te da una pesada una secundaria en 320 Me imagino que eso cambiara con el tipo de jefe que sea y ademas de eso te da un emblema bastante bastante coqueta en verdad Y te da un artefacto en luz 320 lo cual es excelente Y te permite generar orbes al matar enemigos poseidos con daño preciso lo cual en verdad sigue siendo excelente Y pues si es algo por asi decirle decepcionante porque muchos querian algún tipo de reto fuerte Incluso yo llegue a pensar que seria mas dificil que orix Pero pues no fue asi aunque las recompensas en verdad valen mucho la pena Son creo que la mejor manera de su nivel rapido incluso eso fue decepcionante Porque hay jugadores que se han pasado grandeando o consiguiendo armaduras y ese tipo de cosas Y no consiguen nada bueno y a otros gracias a esto les permitio aumentar hasta 2 o 3 niveles de luz Lo cual es bueno en verdad pero yo lo veo como que una forma bastante facil de preparar a los guardianes para las cosas que vienen No me gusta que sea asi me gusta que sea dificil conseguir tus cosas Pero bueno cada quien tiene su punto de vista y esto nos lleva al final del video Puyules diganme en los comentarios que les parecio el modo reto de la incursion Y si se esperaban algo dificil y cuales eran las maneras en las que ustedes tenian pensado matar al sacerdote Ahi quiero ver algunas no se maneras de matarlo super exageradas la verdad Y un saludo a Camilo Quintero lo siento tengo problemas al recordarlo de los saludos Pero aqui tienes tu saludo Camilo Quintero la verdad muchisimas gracias Y un saludo a todos por el apoyo del video anterior en verdad Muchas gracias a todos los que se han estado suscrito y suscrito Ya somos mil suscriptores mil y tanto la verdad no recuerdo cuantos somos Pero la verdad es algo bastante bastante bueno gracias por el apoyo como les he dicho Y ahora si un saludo a todos cuídense mucho nos vemos despues Adios Y ahora si un saludo a todos los que se han estado suscrito y 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 Gracias.